Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy viernes 5 de enero vamos a analizar pues a los valores FAM, a Microsoft, Nvidia y Tesla como hacemos semanalmente. Bien este es el primer vídeo de este año donde estos 8 gigantes para mí pues los auténticos ambos del mundo pues han comenzado el año con caídas todos ellos están en negativo en las pocas jornadas que llevamos de este arranque este ejercicio 2024 pero claro cuando observamos el Nasdaq 100 ya veíamos que justamente en las dos últimas sesiones del 2023 pues ya empezaba la cosa a complicarse ya empezamos a ver caída y de hecho el índice Nasdaq 100 el índice tecnológico norteamericano por autonomía pues lleva 5 cierres diarios en negativo vamos a ver qué ocurre hoy viernes que de momento pues en Europa el color rojo es total es total con lo cual vamos a ver si se espabila conforme vayan pasando las horas o vamos a tener una primera semana muy complicada no después pues de esa resaca tan importante que hemos tenido en el último trimestre 2023 en el cual pues la renta variable se disparó literalmente para aquellos que le interese la renta variable española pues el día 3 de enero publicó un vídeo está yendo bastante bien en visualizaciones donde analizamos acción acción energía y bedrol amadeus acs acerinosa en a ceromital bbva banquintes banco sabader y banco santander para que le interese en la descripción del vídeo puede encontrar el enlace bien ya tenemos aquí nuestros gráficos como suele ser habitual vamos a ver en dos espacios temporales distintos como son el diario y el semanal no normalmente voy a indicar en uno de los dos gráficos cuál diario y cuál es semanal a la izquierda tenemos aquí el diario de alfabet más conocido por su filial google y tenemos aquí a la izquierda tenemos el gráfico semanal bien alfabet que la jornada de ayer cayó un 82 por ciento hasta los 136 dólares como estamos viendo en gráfico diario vemos ya esa fase correctiva es verdad que veíamos como el miércoles intentaba recuperar el soporte perdido el soporte 139 140 si queréis para redondear y finalmente como ayer pues nuevamente la venta se imponía una situación que al menos en el corto plazo se está complicando siempre y cuando nos recuperemos a uparnos sobre esa zona 139 y que esto pues se invita bastante a que veamos una visita 135 y ojo porque perdido 135 nos va a llevar a una caída mayor en torno a niveles como son los 130 dólares así que de momento situación complicadita como vemos en gráfico semanal ya justamente la última semana de diciembre cerró en negativa y comienza la primera semana de este 2024 pues también con descensos como estamos viendo la zona de 140 que parecía muy complicado durante bastantes meses y y digamos en la penúltima semana de 2023 parecía que podíamos ver un nuevo salto buscando zonas como 150 155 dólares y finalmente pues se ha difuminado no con lo cual pues situación en el momento del corto plazo que se complica insisto perder los 135 pues esto se nos va a complicar muchísimo y siguiente paso 130 si vemos un poco los indicadores estamos viendo clarísimamente en el corto plazo gráficos diarios pues el color rojo como domina verdad que la tendencia alcista desde los mínimos de octubre de 2023 permanece seguimos viendo incluso todavía secuencia de mínimo y máximo relativo ascendente y por tanto la tendencia principal de medio plazo sigue siendo alcista únicamente el corto plazo tendríamos ciertos problemitas en que vamos a ver que la muy detenidamente esa zona 135 que puede ser nuestra primera señal de huida para mí únicamente ahora mismo todo lo que no se ha recuperado 140 pues obviamente es una situación que no es recomendable para posicionarse ahora mismo en tras largo ante ante la posibilidad de que podamos ver mayores caídas en las próximas jornadas bien alfabez que tiene una recomendación por consenso de comprar y en lo que llevamos de este ejercicio 1024 retrocede un 2 con 36 por ciento ha recibido esta semana una recomendación por parte de berstein que mantiene su recomendación de mantenerse neutral y un precio objetivo en los 140 dólares es decir es la zona de resistencia de que tenemos más cerquita en alfabez nos vamos con amazon amazon que ayer caía un 263 por ciento hasta la zona de los 144 como vemos en gráfico diario situación bastante complicada vimos esa zona de techo ya en el anterior vídeo que hicimos sobre los valores fan esa zona 155 ahí se había frenado y como ya definitivamente está cayendo no veíamos el miércoles ya romper el soporte de los 149 con 20 y ya lo tenemos ahí buscando ahí esa zona de soporte los 143 70 nivel que habrá que vigilar muy detenidamente porque podríamos ver mayores caídas siguiente zona de soporte 140 y a partir de ahí caída hacia la zona 135 vamos a ver porque de momento como estamos viendo cortito plazo clarísimamente en caída con aumento inclusive como estamos viendo del volumen de negociación donde vemos tanto del estocástico como el más de indicándonos clarísimamente señal ahora mismo de venta a favor de posiciones cortas e inclusive si observamos si observamos en gráfico semanal el true rsi también negativo vemos ese movimiento incluso una ligera divergencia bajista obviamente entre esta cresta que tenemos aquí primer máximo y segundo máximo los 155 no momento ahí tenemos fijaros que semana de caída ya la anterior semana la última semana de diciembre pues también cerró negativo y ya literalmente hay esa zona de los 143 70 ahí ahí se la puede estar jugando ya que obviamente pues podríamos ver caídas mucho más importante en amazon vamos a ver si esa zona resiste o el chiringuito en se nos empieza a desmoronar de momento el corto plazo también aquí en amazon pues clarísimamente a favor de los bajistas como está moviendo en línea como habían finalizado también el mes de diciembre con esa vela semanal de la última semana en negativo bien amazon que tiene una recomendación de consenso por análisis fundamental de comprar este año retrocede un 4 85 por ciento de ese 4 85 ayer nada menos que perdía un 2 63 por ciento esta semana sin embargo a pesar de las caídas de que estamos viendo en las dos últimas semanas nos encontramos que por ejemplo esta semana ha recibido una recomendación por parte de verse que recomienda a su cliente nuevamente reitera su recomendación de comprar y precio objetivo los 175 dólares 175 estamos 144 no rbc también reiterar su cliente que mantiene su recomendación de comprar y precio objetivo 180 dólares estamos 144 y ahora mismo sufriendo no bueno más o menos pues algunos sí que siguen confiando en amazon vamos a ver esto de momento que tampoco nadie piense que esto alarmante alarmante para los que vais a cortito plazo para todos los que vais de a medio plazo pues obviamente esto esto no va para nada con vosotros todavía hay una estructura gravemente alcista tendencia a formar por mínimo máximo ascendente o crecientes y de momento lo está moviendo en el cortito plazo pues esa situación claro los que se están posicionando fijaros pues a finales de diciembre pues claro comprando esa zona sobre 150 155 pues ahora mismo están asustados pero quizá se han quedado ahí pillados en esa zona en ese pico no es lo que se denomina vulgarmente como los cometechos no los cometechos que se queda compran tarde con precisamente en el momento en el que se va a dar la vuelta el precio pero desgraciadamente es que nunca sabemos realmente lo que puede hacer el precio y por tanto pues a veces hay que comprenderlo pero como siempre digo no hay que correctar el precio mejor si se nos ha ido el autobús pues esperamos al siguiente y eso es lo que tenemos que hacer también la bolsa esperar que haya una corrección y entrar pero obviamente siempre en valores cuya tendencia primaria sean clarísimamente alcista no vaya a poner a esperar a que haya algún tipo de corrección para entrar largo en un valor cuya tendencia principal es decir la de largo plazo o incluso medio plazo pues sean claramente bajistas no aquí sí que tenemos una tendencia alcista y lo que habrá que aprovecharse las correcciones para intentar pues entrar o bien para aumentar nuestra posición de momento lo tenemos en esa zona de los 143 y vamos a ver lo que ocurre no tenemos ahí ahora apple apple que pues que haya un 1 27 por ciento hasta los 182 dólares en la semana ha retrocedido un 552 por ciento para análisis fundamental tiene una recomendación de consenso de sobreponderar bueno pues si no si nos fijamos el gráfico semanal esto esto empieza pues un poquito ahí lo tenemos zona de soporte en espacios temporal semanal el itr es total retares es decir son gráficos que incluyen dividendo bueno vemos que estamos ahí atacando ahora mismo esa zona de soporte vamos a ver si la zona 180 aguanta si no podremos ver mayores caídas buscando zona 170 y ojo porque aquí tenemos cresta aquí un mínimo nueva cresta decía el aportado 200 empezamos a caer si perdemos la zona de soporte de esa zona de los 180 mala noticia pues precisa ir a buscar seguramente la zona 170 165 y eso pues aquí ya empezamos a ver que por debajo 165 dólares podría confirmar el peor escenario al que nos podríamos enfrentar y unos patrones que sí que es muy seguido por gente que incluso se utiliza el análisis fundamental en sus operaciones y es el patrón el patrón de doble techo mucho cuidado mucho cuidado aunque no obstante estamos 182 y no los 165 pero tenganlo usted en cuenta por si por si empezamos a ver caídas aunque claro evidentemente esto no se va a producir de un día para otro sino que es la semana próxima pues tendremos como sólo es habitual la semana pues nuestro correspondiente análisis que viene estar en abierto o bien solamente para para los miembros del canal así que de momento vamos a ver si esa zona aguanta o es más factible que veamos algún tipo de caída de momento está como estamos viendo un gráfico diario fijaros ahí ya se está produciendo ahí ya cruce de medias móviles de corto plazo a puntito de producirse el triple cruce de la muerte que es una señal muy importante para los seguidores en medias móviles y por tanto pues en una situación bastante adversa tenemos la media móvil de 200 a media tan seguida en 179 56 así que cuidadito cuidadito porque perder esa zona de 180 perdemos la media móvil 200 la situación se nos va a complicar bastante más y vamos a ir a buscar esa zona de los 170 dólares no vamos a ver lo que ocurre voy a proyectar aquí la directriz un momentillo que la tenemos ya apoyando la zona de los 180 esa zona no debería de perderla no perdamos en cierre de semana estamos perdidos bien nos vamos a bueno con al con apple tenemos esta semana dos recomendaciones antes de pasar por un lado nos encontramos que bueno y malas noticias malas noticias no solamente con esos problemitas con su apple google sino que también pues ha recibido para empezar el año dos recomendaciones y una de ellas para nada para nada a la hueña en este caso nos encontramos que berkley's ha recomendado a sus inversores vender ha pasado de neutral a vender y reduce ligeramente su precio objetivo de 161 a 160 por otro lado paper sign let pues ser ha pasado de sobreponderar a neutral ha rebajado su calificación y también pues ha bajado el precio objetivo de 215 a 200 dólares no bueno 200 sería una vuelta nuevamente a zona de máximos histórico lo cual estaría bastante bien pero estamos 262 vamos a ver si aguanta si no existo vamos a buscar 170 al tiro bueno pues dejamos ahí la situación que tenemos en apple nos vamos con meta meta que bueno dentro de lo que cabe pues está intentando aguantar meta que ayer este al menos conseguía cerrar en positivo en los 347 dólares este año pierde un 1 93% tiene una recomendación para ese fundamental de consenso de comprar y de momento pues aguanta vamos a ver vamos a ver lo que ocurre hoy viernes se es capaz de mantener el tipo es muy importante esa zona 340 341 dólares si esa zona aguanta bien de hecho lo que vemos aquí pa 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 es buscar la antigua vemos ahí zona de máximos nivel de resistencia esa zona 341 y a partir de ahí se ha intentado estabilizar un poquito vamos a ver si aguanta insisto pero los 340 pues ya tenéis que preparando el cuerpecillo para una vuelta posiblemente 326 330 dólares así que vamos a ver lo que ocurre si esto puede dar lugar a que veamos un rebote o no de momento es verdad que estamos todavía en la parte alta intentando aferrarse meta intentando buscar la posibilidad de no perder la oportunidad de atacar sus máximos históricos la zona de los 383 tenemos por delante un objetivo propuesto los 370 pero obviamente conforme veamos la pérdida ya de esa zona de los 340 pues se va a ser muy complicado no muy complicado que podamos hacer alcanzar ese objetivo por tanto sería pues un fallo un fallo como vemos en una proyección los objetivos como siempre os digo los objetivos son orientativos no es que os creéis que por arte más que el precio va a alcanzarlo yo sé que muchos creen que realmente cuando un analista proyecta un objetivo quizás la culpa sea del propio analista que normalmente da por hecho que que los precios se alcance y se supera ampliamente no hay los precios como siempre he dicho a veces el precio puede romper una zona estructura patrocha artista rompe empieza a evolucionar como en este sentido bien se frena 360 vale puede que lo que haya hecho justamente esta misma semana sea un throwback que es una segunda oportunidad para comprar intentando buscar nuevamente retornar 360 y por encima y otra zona 370 pero podría ser bien que haya así un fallo artista que esto empieza a caer 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 y por tanto nunca se alcanza el objetivo unos escenarios escenarios peor que nos puede ocurrir cuando se produce una ruptura un rango de un rango lateral de cualquier patrocha artista da igual el que sea segundo se alcanza el objetivo y poco después se da la vuelta de esto hemos visto muchísimos veces en mi diferente vídeo expuesto como el precio alcanzaba el objetivo y poco después de superarlo inmediatamente se daba la vuelta y otros pues se alcanza el objetivo teórico y suben pues a lo mejor un 10 un 15 un 20 un 30 por ciento por encima del precio objetivo que habíamos marcado no que ese sería el chollo el sueño de cualquier inversor pero tenemos que tener en cuenta que son objetivos orientativos y nos basamos en probabilidades quien busque certezas que se dedique a otros menesteres en el mundo de la inversión sea análisis técnico sea análisis fundamental las probabilidades son lo que mandan lo demás es tururú que te vi en fin vamos a ver lo que ocurre con meta que esta semana también pues ha recibido una recomendación por parte de berstein que estamos activo esta semana al menos con nuestros amos del mundo y recomienda a sus clientes comprar y precio objetivo que lo mantiene los 375 dólares con lo cual pues estaría muy bien de cara que pudiera alcanzar nuestro objetivo propuesto 370 en gráfico diario 380 en gráfico semanal pero de momento vamos a ver lo que ocurre porque esto se puede venir abajo importante no por esa zona 340 o nos vamos ya a buscar 326 3300 nos vamos con microsoft microsoft a ver microsoft bueno en el caso de microsoft ha perdido un 0 72 por ciento en la jornada de ayer hasta los 368 dólares en el año retrocede un 2 con 15 por ciento por análisis fundamental tiene una recomendación de consenso de comprar bueno de cómo estamos viendo en gráfico semanal estamos viendo cómo hay a las puertas 330 dólares llevamos varias semanitas ahí atascado un poco deshojando la margarita para mí está muy claro que perder ya los niveles en cierre semanal por debajo 365 pues casi que nos podemos dar sobre todo en gráfico diario podemos verlo muy bien esa zona 365 como lo perdamos pues irremediablemente vamos a entrar nuevamente pues en una corrección mayor de lo esperado ya que tenemos ahí ese intento buscar los 335 paso atrás movimiento lateral y esperemos que este movimiento lateral sea simplemente de consolidación y para arriba pero de momento la situación nos invita a ser bastante cautos y esa zona de 365 si la perdemos pues tenemos que estar preparados para algún tipo de retroceso hacia la zona de los 350 dólares así que mucho cuidado de hecho hay en gráfico semanal podemos ver perfectamente que es en la zona la zona clave que tendríamos por debajo de esa zona de los 365 con lo cual pues obviamente pues alejaría nuestra posibilidad de alcanzar los 393 que pudiéramos retornar 350 podría ser un throwback entra dentro de lo normal como sabéis como tantas veces repetido se considera una segunda oportunidad para entrar largos pero nunca sabemos realmente si se va a producir o no es un 50 50 no las posibilidades que tiene de que pueda ocurrir al igual que un pullback un 50 50 pero desgraciadamente no lo sabemos si esto puede ser en caso de que haya descenso un simple throwback o que simplemente que nos vamos abajo literalmente que no hundimos no así que el tiempo irá diciendo obviamente todo lo que se ha superado los 380 pues fantástico porque obviamente puesto lo que va a hacer es que microsoft continúe su escalada ascendente en su vida libre y que pudiéramos alcanzar nuestro objetivo en gráfico semana en los 393 dólares no bueno el escaso de microsoft esta semana ha recibido una recomendación por parte de paper sender que recomienda a sus clientes sobreponderar y un precio objetivo que le ha elevado de 425 a 455 bueno bueno vamos a ver si se tranquiliza un poco el mercado porque desde luego poco importa ahora mismo las recomendaciones de comprar porque estamos viendo el mercado y yo también también ya lo hemos hablado de 2023 es que han subido muchísimo es que de los 8 valores que analizamos en este vídeo 3 de ellos han subido más de un 100% más de un 100% y el escaso de envidia superando 200% es que que queremos todos los años sube un 100% y estamos empezando lo importante no es cómo empieza el año sino cómo finaliza para mí lo importante quien cruza la meta milo que haya hecho una buena carrera pero luego se desinfla a lo largo del año no 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 me dice nada esto es una carrera de fondo esto en una carrera esto la maratón esto en una carrera de 100 metros a ver a ven 100 metros en 6 7 segundos quien llega primero a la meta no no esto es marato vamos a ver lo que lo que ocurre bueno de momento pues ahí situación que esperemos que los 365 aguante envidia pues nos encontramos con envidia que bueno en el caso de envidia pues que podemos decir pues este subió un 0 90% ayer hasta los 480 como vemos en el gráfico diario gráfico diario por lo que podemos ver sobre todo ese movimiento lateral 400 dólares por abajo 500 por arriba los 500 que nos tienen amarga los 500 que nos tienen amarga lo podemos también gráfico semanal ahí lo tenemos es que no hay manera no hay manera de romper esa zona 500 bueno pues de momento estamos dando un pasito atrás situación que como ya ha comentado anteriores ocasiones que podría pasar si el precio fuese cayendo y perdíamos 450 doble doble techo estaríamos hablando de un doble techo de nomenclatura adán y eva y eva esos 450 así que nos va a llevar directamente a buscar los 400 vamos con muchísimas probabilidades vamos a ver de momento lo que ocurre me está intentando no perder hay la zona de los 480 que sería el soporte más cortito que tenemos ahora mismo ya que por debajo de esa zona de los 480 470 lo más factible es que ya veamos la vuelta a la zona 450 y ahí se nos puede complicar todo no como estamos viendo el escenario clarísimamente pues en negativo en negativo volumen decreciendo como estamos viendo estamos ahí con ya las medias móviles de corto plazo estamos el precio por debajo de dos de ellas con lo cual pues en poco la situación complicadita pero vamos a ver lo que ocurre todavía estamos muy cerca de esa zona psicológica de los 500 dólares que nuestro auténtico muro de hielo de nuestro juego de tronos particular y de momento pues no podemos decir estamos en la parte alta del rango de rango lateral no con los 1500 por tanto tampoco que nadie se vaya a poner ahora nervioso no al respecto el que esté dentro que está dentro pues tiene que ser consciente que es una zona muy complicada como le pasó en su momento también un valor que analizamos en el vídeo blue chip que es caseabat no así que vamos a ver lo que ocurre si es capaz de mantener tiempo no esta semana pues envidia que tiene una recomendación consenso de comprar por si no lo había dicho esta semana ha recibido una recomendación por parte de davidson que ha iniciado pues digamos su vigilancia sobre envidia y que recomienda mantenerse neutral a sus clientes y un precio objetivo 410 dólares madre mía madre mía madre mía bueno éste acaba de entrar acaba de entrar normalmente pues son recomendaciones que ya pues normalmente pues lo que hace es se reiterar su recomendación bien de comprar bien de mantenerse neutral y éste es la primera vez que entra aquí envidia con su análisis y desde luego pues nada alabueño con 210 dólares es decir estaríamos ahí pues ahí tenemos a la media móvil de 40 me parece que la de 40 equivale a 200 en gráfico diario tenemos ahí la parte baja no esperemos que no se cumpla esa previsión tan negativa pero obviamente en todo puede ocurrir todo puede ocurrir nos vamos con netflix netflix que sube a ver un 0.94 la jornada ya está los 4174 dólares en el año retrocede un 2 51 por ciento por análisis fundamental tiene una recomendación consenso de sobreponderar ya ha recibido dos recomendaciones una de jip y moro en que recomienda comprar y precio objetivo 510 dólares estamos conociendo 74 y otra de verse en que recomienda a sus clientes mantenerse neutral y un precio objetivo 390 este no nos gusta tanto es 390 ya es una caída bastante importante lo cual puesto pero está ahí veremos a ver fijaros qué diferencia no jip y moro en 510 verse en 390 dólares increíble no vaya 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 lo que el análisis fundamental no como vemos esto como el análisis técnico cada uno pues tiene recomienda una cosa ve cosas que no ve el otro recomienda comprar vender estar fuera bueno pues en el caso de netflix pues de momento lo tenemos los 474 está intentando no perder la zona de los 460 aunque para mí la zona clave va a estar en la zona 4 150 y ahí si perdemos con 250 se nos puede complicar muchísimo la situación no ya de por si hemos roto una directriz alcista que tampoco significa gran cosa simplemente la función de directrices alcista es la de un soporte dinámico ni más ni menos con lo cual pues podemos tener diferentes escenarios rango lateral con los 150 500 dólares puede ser rango lateral 460 500 podría ser también vamos a ver todo va a depender mucho de ver si pierdes 460 y a los 4 150 lo cual nos dejaría bastante evidente de que olvidémonos de rangos laterales y preparémonos para una corrección mucho mayor no obstante tenemos tenemos esa zona importante la que tanto hemos hablado en 2023 esa zona 4 150 458 que son las zonas de soporte muy importante si eso aguanta bien pero por debajo 450 en cierre semanal apaga y vámonos que ya empezamos las caídas y el primer nivel a buscar será el soporte de los 415 dólares mientras se mantenga por encima con los 150 podemos darle un voto de confianza bien porque esté intentando mantener un poco el tipo en un rango lateral 450 500 dólares no en principio observando pues también por los indicadores pues la verdad es que todo es como vemos rojo rojo incluso semanal con divergencia clarísima en el true r6 semanal como podéis apreciar no con lo cual pues de momento pues el escenario es bajista clarísimamente pero en el más estricto corto plazo no olvidemos ahí tenemos los circulitos de netflix estamos una tendencia alcista todavía dominante ahora simplemente por la turbulencia del corto plazo que ya sabéis la volatilidad que suele haber en dicho espacio temporal y ahora pues bueno después de un momento muy bueno pues toca pues ahora a pechugar no no obstante verdad que estamos muy cerquita todavía de esa zona de los 500 dólares que es la zona de máximos que se alcanzó máximos anuales el año pasado y además se alcanzó pues prácticamente hay niveles sobre octubre a noviembre diciembre entonces diciembre diciembre con lo cual pues tampoco estamos a tiro de piedra no pero hace falta que se tranquilice el mercado sino va a sufrir muchísimo nos vamos con tesla tesla que ya ha relegado la corona de los coches eléctricos a la china big wide y big wide y que es una compañía china que ahora es la reina de los coches eléctricos ya que bueno pues el último datos que nos muestran de de entrega de vehículos lo deja bien patente big wide y pues se entregó en 526 mil 409 vehículos frente a los 484 mil 507 de tesla no es verdad que lo que la entrega de vehículos de tesla superó la presión de los mismos analistas y economistas pero obviamente se ha quedado por detrás por detrás de la todopoderosa big wide y que incluso en españa pues también ahora mismo es la reina indiscutible hay que recordar que la compañía china big wide y en detrás de ella menos entre los accionistas importantes está el mismísimo warren buffett bonita lucha entre dos grandes talentos como son y los más y warren buffett quien ganará esta batalla veremos a ver lo que ocurre de momento lo vemos ahí como tesla que ayer bueno pues ahí lo teníamos en los 238 dólares pierde un 4 23 por ciento por análisis fundamental tiene una recomendación de consenso de sobreponderar sobreponderar y ojo porque es que además esta semana ha recibido normalmente pues como he dicho anteriormente pues en la recomendación os digo el precio objetivo que han dado y la recomendación pero aquí es que entre el día 2 y el día 3 ha recibido 5 y para no perder mucho tiempo lo resumo con la recomendación fijaros entre el día 2 y 3 de diciembre ha recibido 5 recomendaciones comprar rbc y deutsche va mantenerse neutral vs y jeffers y vender jip y morga bueno tenéis tenéis para escoger lo que más os interese comprar vender mantenerse neutral bueno esto es análisis fundamental me gusta no me gusta mucho bueno ya el año pasado mostré precisamente en un mismo día el mismo día recibió tres recomendaciones tesla una era de una firma que recomendaba comprar el otro vender y el último mantenerse neutral en fin en fin ahí lo dejo el análisis fundamental ya sabéis que es te venden muchas pruebas eso sí luego te pones a leer libros sobre análisis fundamental sobre inversión pasiva la inversión a largo plazo y hay que ver hay diferentes corrientes diferentes teorías de inversión y entre ellos mismos se matan no se pone vamos en la zancadilla más los otros no es bastante divertido no bueno también pasa a nivel de análisis técnico pero claro como hay como una especie de superioridad de los que aplican análisis fundamental sobre los que utilizan análisis técnico no pues luego te hace mucha gracia como entre ellos mismos luego se están matando y luego pues no son capaces ni consensuar o como hemos visto anteriormente pues precios objetivos tan tan disparatados no que algunas veces pues te quedas un poco perplejo como bien mencionado anteriormente no bueno pues ahí lo tenemos vamos a ver lo que hace ahí la zona de los 233 dólares zona de soporte y donde tenemos ahí también media móvil y de 40 me parece que la de 40 la tenemos ahí es que algunas veces juego con algún que otro periodo pero me parece puede ser eso por 40 o 48 también 233 dólares vamos a ver si hay aguanta esa zona si no aguanta 233 hay que prepararse la verdad que de momento pues estamos ahí tanteando el 38.2 por ciento retroceso en todo el movimiento artista que se inició de los mínimos de octubre de 2023 hasta la zona de máximos allá por el medio de diciembre los 365 ahí como estamos viendo pues con las caídas que estamos viendo están de 265 238 apoyándose ahora mismo el 38.2 por ciento va a ser muy importante es muy importante para mí esa zona 226 230 ahí no se va a decir esto de hecho ahí tenemos también la media móvil de 200 gráficos diarios lo estamos viendo si eso lo perdemos ahí pues si van a ser malísimas noticias yo por debajo 226 esto lo veo muy mal muy mal y no descarto un regreso a la zona 190 200 dólares de momento estamos en fase correctiva como podéis ver aunque obviamente la estructura iniciada en octubre la estructura artista permanece pero el corto plazo es clarísimo el poderío y de cara a que podamos ver un triple cruce de la muerte de la muerte basada en medias móviles estocástico en caída literalmente recientemente esta misma semana dado una nueva señal de vender al cruzar el nivel 50 sus dos medias sobre todo la que va más retrasa la más lenta que ya confirmaba esa señal de venta vemos ahí ese movimiento también hay muy plano como estamos viendo porque estamos una estructura chartista y como ya tenemos señal de ir cerrando posiciones aunque no obstante la estructura nos sigue diciendo que lo que domina es la tendencia arcista simplemente que ahora mismo en cortito plazo las turbulencias son claramente bajistas así que vamos a ver si esa zona empieza a aguantar la zona 233 porque si no pues 230 en cierre diario sería ya nefasto así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte y nos vemos un próximo vídeo chao chau